En Barcelona, por ejemplo, el narcotráfico encuentra a su aliado en otra violencia que, en cambio, está mucho más normalizada que el narcotráfico, que es la violencia inmobiliaria, la especulación, que es violencia. Es violencia porque destruye miles de vidas en nuestro país. Los desahucios son violencia. Por razones económicas, echar a una familia con la policía, con la justicia, con niños, con personas enfermas, eso es violencia, que causa muchísimo dolor absolutamente innecesario y evitable. Y los pisos vacíos de entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público, y no se les ha pedido ninguna responsabilidad, no solo eso, se les permite que tengan pisos vacíos que, curiosamente, los narcotraficantes ocupan para hacer ese narcotráfico. Ahí se ven, una violencia es mucho más visible, otra es menos visible, y, sin embargo, las dos son aliadas y destruyen y destrozan vidas.